Muy buenas tardes, como siempre a esta hora comenzamos Salud para Todos. Si usted nos visita por primera vez, le cuento que en este espacio hablamos de diferentes temas de la salud, enfermedades, patologías, su mascota e inclusive el medio ambiente. Le traemos invitados especiales, expertos en los temas que cada día tratamos para que usted por supuesto pueda aprender de nuestra mano. Ya tenemos a su disposición nuestras líneas de contacto directo, el 287-8355, si se encuentra acá en la ciudad de Bogotá. Y el 018-115-116, que es nuestra línea gratuita nacional para que usted nos pueda llamar desde cualquier ciudad o municipio en el que se encuentre. Puede también formularnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales, Teleamiga, así sencillito, en Facebook, Teleamiga TV en Instagram y arroba Canal Teleamiga en Twitter para que también pueda ustedes sugerirnos las preguntas según el tema de esta tarde. Que les cuento es el cuidado dental, las enfermedades periodontales, las recomendaciones a la hora de la ortodoncia y por supuesto los tips si usted está considerando hacerse un diseño de sonrisa. Así que póngase cómodo porque como siempre le traemos un video de introducción en donde le explicamos un poco más sobre el tema del día. Una de cada cuatro personas teme visitar al dentista, según datos del Sistema de Salud Pública británico. El miedo al dentista es un hecho más común de lo que parece. Es un círculo vicioso en el que la ilusión del tratamiento dental lleva a un deterioro de la salud mental con pérdida de dientes y este a un sentimiento de culpa y más ansiedad que refuerza, muchas veces por vergüenza, la actitud de evitar ir al dentista. En muchos casos es el dolor, reforzado por malas experiencias anteriores, especialmente de niños o los pinchazos de la anestesia. En otros, el hecho de la postura incómoda, mantener la boca abierta y que le introduzcan en ella muchos aparatos. Es importante antes de ir al dentista, identificar la razón del miedo. Información Permite conocer el lugar al que se puede ir y ver cómo los pacientes que salen del consultorio lo hacen con tranquilidad. Buscar un dentista o una clínica de confianza Pedir a un amigo o familiar que te acompañe Refuerza la decisión de ir al dentista y facilita la distracción durante la espera Expresar el temor durante la consulta Es bueno distraerse leyendo, escuchando música, haciendo crucigramas, entre otras actividades que mantengan la mente en uso. Hablar con el dentista Es importante hablar con el odontólogo, pues es el más interesado en que los pacientes superen el miedo. Él sabe cómo tranquilizarlos. Es normal que el miedo al dentista perdure después de la primera consulta, especialmente si se tiene en cuenta el plan de tratamiento. Curetaje, extracciones, ortodoncia, etcétera, que exigirá sucesivas visitas, atendiendo a un orden de prioridades. Es importante pensar en el beneficio que se va a obtener del tratamiento. Una buena salud bucodental, menos problemas a medio y largo plazo, incluso menos visitas al dentista, salvo las señaladas para revisiones y limpieza dental. Y es que es un tema muy importante, no solo en niños, sino en los adultos. ¿Cuántos adultos no le temen a ir al dentista, precisamente, quizá por los dolores o por los mitos que le pueden generar? Pues bien, vamos a dar introducción a nuestro tema de la tarde, precisamente con este tema. Y vamos también a ir desarrollando las preguntas que usted también desee formularnos en el transcurso de toda nuestra entrevista. El doctor Luis Enrique Rodríguez, odontólogo, es quien nos acompañará el día de hoy para que usted lo tenga presente. Más adelante le vamos a decir sus redes sociales para que también comience a seguirnos. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de Salud para Todos. Gracias por continuar conectados con Salud para Todos. Si usted está canaleando, quédese ahí, quietico, déjese control, no lo siga oprimiendo, porque cuidado dental, el miedo a ir al odontólogo y algunas enfermedades que se generan comúnmente en nuestra dentadura es el tema de esta tarde. Qué bueno que puede usted hacernos las preguntas que desee. Ya llegó a nuestro set el doctor Luis Enrique para comenzar a charlar sobre este tema, de quien le vamos a compartir su perfil para que usted conozca su número y más de su experiencia. Doctor Luis Enrique, y sin más preámbulos, bienvenido. Muchísimas gracias Cris, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oiga doctor, ¿ya cuántos años en todo este mundo de la odontología? Ya llevo 20 años de experiencia y muchas veces ya he compartido contigo a cassette, pero 20 años de experiencia como odontólogo general y especialista. ¿Acá en Bogotá? Acá en la ciudad de Bogotá, así es. Bueno doctor, en nuestro video anteriormente habíamos escuchado el tema del miedo a ir al dentista y no solamente en los niños que debería ser más común, sino también vemos que hay adultos que aún le temen la leída al odontólogo. ¿A qué se debe esto? ¿Cuándo comienzan a desarrollar miedo a este tipo de profesional? Pues bueno, en esto hay muchos aspectos que son importantes y uno de ellos es por supuesto cuando el papá lleva o los papás llevan a los niños a la consulta odontológica por primera vez, utilizar al odontólogo como un método para infundir miedo o autoridad. Y en realidad pues no, no es que sea como lo ideal, pero en muchas oportunidades lo hacían. De hecho yo ahorita tengo en mi consulta muchos pacientes que son supremamente nerviosos y le tienen muchísimo miedo al ruido que generan todos los aparatos que nosotros utilizamos en la unidad odontológica y eso es como precisamente lo que ya uno lo ayuda a entender que esto ya trasciende a un trauma. O sea que muy posiblemente en su adolescencia o en su niñez tuvieron una experiencia bastante negativa con algún odontólogo. Esto es algo que puede suceder en cualquiera de los ámbitos, no solamente en el de los padres como lo mencioné ahorita, sino también por parte del profesional. Entonces yo pienso que la odontología también ha evolucionado mucho y ha ayudado a que nosotros como profesionales también podamos estar pues como muy expectantes de qué tipo de reacciones tiene el paciente para poderlas manejar y que no se salgan de control. Pero como si, o sea nos decía que el odontólogo para infundir miedo, es decir los papás le dicen al niño o se porta bien o lo lleva al odontólogo. Más o menos, más o menos. Hace muchos años pasaba eso, pues por lo menos, incluso cuando yo estudiaba en el pregrado muchos de los asistentes a la clínica de pediatría le decían como bueno, se porta juicioso o si no lo chuzan. Entonces pues claro, el niño asocia inmediatamente esto a dolor y esta es una secuela que es muy difícil de manejar en la psiquis de un paciente adulto o incluso un adolescente. Yo tengo pacientes que son de 40, 45 años, 50 años y se sientan en la unidad y me piden cualquier tipo de ayudas como para mantener las manos ocupadas porque el nivel de ansiedad es muy grande. Entonces al tener un nivel de ansiedad también grande, no ayudan a que nosotros podamos trabajar de una forma mucho más cómoda. ¿Qué consecuencias pueden empezar a existir una vez la persona comienza a temer al ir al odontólogo? Pues primero que todo puede haber también, como hay un temor, también obviamente eso repercute en su higiene. Digamos que pues puede ser positivo o negativo. Positivo en el sentido de que cepillen en, digamos con un extra límite, ¿sí? Entonces pueden ocasionarse enfermedades periodontales por tal vez hacerse daño con un cepillo que no es el adecuado, cepillarse muy rápido, cepillarse con mucha fuerza para evitar ir al odontólogo. O sea, entre más limpio me mantenga, menos tengo que ir. Entonces ese es un factor. Y el otro factor pues obviamente que ya dejen, digamos, la consulta a un lado y que su dieta intervenga en el desarrollo de ciertas enfermedades, no solamente a nivel dental, sino a nivel periodontal, a nivel óseo y a nivel pues de mucosas y de piel adyacente a las mucosas orales. Y finalmente además que los equipos que ustedes utilizan sí hacen ruido, porque es cierto, pero no generan dolor. No, en realidad no. Lo que pasa es que es la fricción en realidad la que en algunos casos ocasiona cierta sensibilidad térmica y esto inmediatamente el cerebro lo va a registrar como una agresión dolorosa. Pero yo siempre le digo a los pacientes, por lo menos en mi caso personal, yo les digo vamos a empezar a manejar las situaciones y el papel del odontólogo es muy importante en el sentido que le puede traducir al paciente realmente qué es dolor, qué es sensibilidad y qué es molestia. Porque si es un paciente que viene con una, digamos, una, no sé, un trauma o tiene tal vez alguna anécdota que no es para nada saludable o agradable para él mismo, pues obviamente uno tiene que mediar en ese tipo de cosas y decirle como mira te va a pasar esto, vas a sentir esto, o sea guiar al paciente para que el dolor no se salga de control y que no necesariamente tenga que utilizar el arma que se utilizó en su infancia y decirle bueno si no te mueves entonces me toca ponerte anestesia y pues esa no es la idea. Ahorita todos los equipos odontológicos ayudan a que el dolor sea muchísimo mínimo, o sea muchísimo más pequeño en cuanto a la captación cerebral del dolor, pero de todas formas hay algunas patologías que innegablemente van a requerir anestesia, pero no utilizar la anestesia como un método de infundir dolor o persuasión para que evitemos el uso de anestésicos locales. Oiga doctor, generacionalmente yo me imagino, usted nos dirá, me imagino que ha cambiado el tema de acudir al odontólogo, porque antes no sé, nuestros abuelos no se cuidaban mucho los dientes y veíamos que ya a los 50, 60 andaban con los puentes, que les llama coloquialmente, o en los pueblos, que también de pronto nuestros campesinos no acostumbran a ir. Hoy por hoy ha cambiado un poco esa percepción, ¿somos más las personas que acuden al odontólogo y que cuidamos nuestra dentadura? Pues en realidad la cultura del autocuidado ha evolucionado muchísimo a través de las últimas tres décadas, digámoslo así, porque ya ahorita todas las personas que van a consulta, por lo menos lo hablo a título personal, tiene una incidencia mucho más baja de caries y de desarrollo de enfermedades periodontales, precisamente por eso, porque nos hemos vuelto los profesionales mucho más multidisciplinarios, nos estamos actualizando con muchísima frecuencia y entonces hay muchas patologías que de pronto antes no se consideraban muy normales o habituales y por supuesto pues esto ocasionaba que todos los pacientes y pues incluso sus círculos familiares y sociales se acostumbraran a que utilizar la exodoncia, o sea sacar dientes, porque sí, era algo completamente normal. Ahora pues ya obviamente la situación ha cambiado y la tecnología ha avanzado tanto que podemos tener ayudas no solamente de instrucción en higiene oral, sino también en el manejo del profesional y el manejo de nuestra propia profesión para que sea en beneficio, más no para que sea solamente cosmético. Y ustedes los odontólogos además no son muy amigos de la extracción de los dientes, ¿no? Entre más dientes pueden salvar mejor. Pues la verdad es que es una escuela que tenemos desde hace ya muchos años, incluso desde antes de que yo me graduara, tampoco soy tan viejito. No nos hagas hacer cuentas. No, 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 mejor decir así, pero por lo general antes, hace muchos años, un diente que daba problemas podía desencadenar una serie de procedimientos que de pronto el profesional no estaba en la capacidad de diagnosticar, de tratar y de controlar, que para mí son la triada súper importante para cualquier tipo de tratamiento odontológico. Entonces si en esa época no existía ese tipo de precaución, pues decían, bueno, solucionemos el problema sacando los dientes. Ahora no, ahora buscamos todas las alternativas que tenemos en nuestras profesiones, que incluso tenemos muchas especialidades en odontología, en realidad somos bastantes especialidades las que nos dedicamos a salvar los dientes. Ya cuando no hay nada que hacer, ya nos tenemos que ir a otras alternativas como los implantes y hay que actualizarse un poquito más en ese tipo de cosas para saber qué tipo de implante se puede o no se puede colocar en cada paciente, si se puede o no se puede salvar el diente y qué prevalencia puede tener el tratamiento a largo, mediano o corto plazo si es para salvar un diente. Hablemos, doctor, de las situaciones más comunes que se pueden presentar en nuestros dientes cuando hay una mala higiene o las enfermedades periodontales que usted nos mencionaba anteriormente. ¿Cuándo se dan? Las más, yo siempre le digo a todos los pacientes, hay pacientes que tienen una higiene increíble, hay unos pacientes que le dicen a uno, pero es que yo me cepillo hasta cuatro o cinco veces al día. Eso ya es una exageración, ¿sí? Porque también ahí podemos pecar en el extralímite que yo te he comentado ahorita y que ustedes deben tener en cuenta y es que no debemos hacerlo más de las veces recomendadas por un profesional de la salud. ¿Verdad, doctor? ¿Por qué? Porque precisamente los cepillos también tienen cierto desgaste y tienen cierto, digamos, vida útil, ¿sí? Y hay pacientes que incluso pueden pasar seis meses y no han cambiado su cepillo porque resulta que no lo ven deteriorado, pero a medida que van pasando los días y a medida que van pasando los meses, pues no solamente las fibras de los cepillos se van contaminando de bacterias que incluso pueden volverse resistentes a las ayudas como los enjuagues y las cremas dentales, ¿sí? Sino que también el mismo daño mecánico del cepillado, hacerlo de afán y hacerlo con mucha fuerza, hace que las encías se nos empiecen a retraer, o sea, se empiecen a bajar de su nivel en el maxilar inferior o a subir de su nivel en el maxilar superior exponiendo... O sea, se recogen. Exactamente. Como que se encogen en defensa a la agresión. Entonces, cuando eso sucede, nosotros lo conocemos como una retracción gingival, ¿sí? O una recesión gingival. Esa recesión lo que hace es descubrir el cuello del diente, por ende, la raíz. Y si la raíz se empieza a descubrir porque la encía se baja de su nivel normal, pues vamos a tener una sensibilidad que va a ser de difícil manejo en la casa y que pues obviamente con el tiempo nos va a lograr hacer una restauración sobre ella, que no sería lo ideal, pero pues que no hay nada más que hacer. Entonces, digamos que ese es como a nivel dental una de las situaciones que el extra límite, o sea, ser tan higiénicos puede ocasionar en algún momento algún tipo de daño fisiológico, pero pues obviamente el no hacer la higiene adecuada con un buen y con las buenas ayudas que son la seda dental, un cepillo idóneo para cada caso. Yo ya lo he comentado varias veces y muchas veces les digo como cada paciente necesita un cepillo diferente. ¿Y cuál se, cómo debe ser mi cepillo ideal? Para saber qué cepillo, o sea, yo siempre digo a los pacientes que no es fácil decirle a alguien sin que uno haga un examen clínico, sin que yo le vea la calidad de las encías, sin que yo le vea la calidad del esmalte y sin que yo vea también la forma en que él se cepilla. Porque si el paciente tiene un hábito de cepillado que ya es arraigado, que es difícil de manejar, es muy complicado. Pero si yo, por ejemplo, lo guío para que se pueda hacer un tratamiento o una limpieza idónea con un cepillo que se acorde con sus encías, si hay retracciones, qué tipo de cepillo debe utilizar, porque no puede utilizar un cepillo común y corriente solamente, que más suavecito. No, tiene que utilizar un cepillo especializado para las encías, que no le haga el daño, el mismo daño a las encías, que ocasiona la limpieza en otro tipo de encía, de la calidad de la encía. La encía que tú tienes es diferente a la que yo tengo, a la que tiene el señor camarógrafo, a la que tiene todo el mundo. Entonces, todo este tipo de cosas se desprenden de un buen diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Simplemente ir al odontólogo y nosotros estamos en la capacidad de decirle al paciente este es el cepillo idóneo, este cepillo no lo puedes utilizar. Hace poco alguien me habló de los cepillos que son de bambú, que es una alternativa buenísima para el planeta y todo, pero la ingeniería del cepillo como tal no es igual. Si limpian, claro, por supuesto, y eso es, pues digamos que el factor primordial de la higiene es limpiar. Pero desafortunadamente la ingeniería del cepillo no ayuda con otro tipo de problemas que pueden aparecer como los que estábamos hablando. Por supuesto, las enfermedades periodontales y por supuesto la caries dental, que es un problema que jamás se va a erradicar de la faz de la tierra, por más que tengamos programas de prevención, por más que tengamos otro tipo de ayudas y tengamos cepillos sónicos y ultrasonicos. Sí, son muy buenos efectivamente, pero pues hay otros factores que pueden intervenir en este tipo de cosas. Doctor, ¿cada cuánto hay que cambiar el cepillo? Yo recomiendo cambiar el cepillo cada tres meses. Cada tres meses. Entonces, continuemos con, digamos que estas patologías comunes o las condiciones más comunes que se pueden generar. Ahora, después, hablando de la contraparte, ¿no? De cuando no tenemos una higiene adecuada. Esto después de nuestra pausa comercial. Ya volvemos con más de Salud para Todos. Ya estamos de nuevo en Salud para Todos, hablando del cuidado dental. Y doctor Luis Enrique, entonces en nuestro segmento anterior ya charlamos de los excesos en términos de higiene y qué pueden generar. Ahora, hablemos de la contrariedad. ¿Qué pasa cuando yo no me cuido bien mi higiene oral, no me cepillo con juicio, independientemente de la edad que tenga, ¿no? Porque eso da cualquier... bueno, ya cuando tenemos nuestros dientes fijos, por supuesto. Bueno, primero que todo, hay un tema que es muy importante y que en muchos casos no se toca a profundidad. Uno, pues obviamente ya sabemos que la caries es una enfermedad, no es un bichito, no es una enfermedad que contrae una serie o que contiene una serie de síntomas y signos, ¿sí? Entonces, pues obviamente muchos pacientes creen que porque no hay dolor, todo está bajo control. Hay caries que pueden durar meses o incluso años dormidas. La falta de higiene o una higiene adecuada, pues va a ocasionar que esa bacteria que está ahí como resguardándose de la intempéria... Está ahí, sí. Todas las bocas tienen bacterias. Toda nuestra saliva, la lengua, las mucosas, los carrillos que son las mejillas por dentro, todos los seres humanos tenemos bacterias ahí. Lo que pasa es que en muchas oportunidades ellas se asocian entre ellas y forman colonias. Esas colonias lo que hacen es nutrirse de los carbohidratos, de las azúcares, de todos los alimentos que se empiezan a descomponer precisamente por los fluidos de la saliva y de las encías y hacen, pues forman la caries. Que en unas oportunidades llegan a ciertos puntos de los dientes, se incrustan allí y dejan como la huellita para quedarse ahí en algún momento y activarse bajo una baja de defensas, ¿sí? Pero hay otro aspecto súper importante que es el cuidado de las encías porque las encías protegen, además de que los dientes son muy importantes y son unidades funcionales, pero las encías forman parte de un sistema que es el sistema dental como tal. El diente tiene su corona, su raíz, pero están salvaguardados por un ligamento periodontal que también es un tejido proveniente de la encía, por así decirlo. Y el hueso que es el que, pues obviamente va a sostener el diente dentro de la mandíbula o el maxilar superior para ayudarnos a masticar, a fonar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema no es ese, el problema es que tal vez la falta de higiene hace que aparezca la placa bacteriana, ¿sí? Que es como esa sensación que uno siente cuando no se lavó los dientes muy bien y sale de su casa y dice como, me quedaron como raros los dientes. Efectivamente es porque quedaron rastros de placa bacteriana y esa placa bacteriana se empieza a acumular, a acumular por debajo de la encía y lo que está empezando a formar es una cosa que nosotros conocemos como el zar, que es lo que normalmente uno le dice a su odontólogo, no, es que a mí me salen unas cositas acá en los dientes inferiores, como unas carachitas, como unas, ¿cómo decirlo? Como unas laminitas, ¿sí? Que son, pues, que no son negras ni, son blanquitas. Sí. Pues eso es zarro, ¿sí? Ese zarro a veces puede empezar a migrar por debajo de la encía y a medida que va migrando va haciendo que la encía se defienda. ¿Cómo se defiende? Bajándose de su nivel o si no se baja de su nivel hace que el hueso empiece a defenderse desapareciendo, ¿sí? Por la invasión bacteriana. Entonces, ese hueso se empieza también a perder y perdemos soporte. Por ende, aparece una enfermedad que se llama la periodontitis, que es la pérdida de soporte por parte del ligamento periodontal y del hueso hacia el diente. Entonces, ahí es cuando yo le digo a todos los pacientes, hay muchos signos que uno debe tener en cuenta que no necesariamente tienen que estar asociados al dolor. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en sus casas se están cepillando los dientes y empiezan a sentir que la crema dental empieza a saber amarga y aparte de eso, cuando la escupen aparece como una serie de sangrados puntuales. ya es un signo de alarma. Eso significa que hay una inflamación en algún lugar y en algún punto de la boca, de los dientes, que nos está sangrando o incluso puede ser no necesariamente la ansía. También puede ser algo en la lengua, puede ser una lesión en el paladar, puede ser que nos hayamos lastimado, pero hay que ser muy cuidadosos con este tipo de cosas y para eso estamos nosotros los profesionales de la salud oral para poderlos guiar y decirles, esto sí se puede, esto no se puede, esto es lo ideal y esto es lo que hay que hacer. Eso puede ser producto de un mal cepillado, porque podemos cepillarnos, pero terminar haciéndolo mal y nosotros nos acostamos, no sé, a dormir, confiados en que nos cepillamos, tengo la sensación del sabor de la crema dental en mi lengua, entonces tengo mi ensadura limpia. Exactamente, hay muchos pacientes que le dicen, pues que nos comentan o que le comentan a uno en la consulta y le dicen, pero si yo me lavo tres veces al día, yo uso la seda, yo utilizo el enjuague, pues en ese caso cuando eso sucede hay que hacer una serie de exámenes diagnósticos, no solamente el examen clínico ayuda, sino que también el examen radiográfico es súper importante. Ahorita los equipos odontológicos de radiología ya han avanzado muchísimo y ya no se necesitan grandes cantidades de radiaciones como hace muchos años, de hecho las radiaciones son mínimas, pero sí se necesita hacer un buen examen radiológico, incluso hay exámenes digitales, hay exámenes de otro tipo que pueden ayudar con imaginología sin necesidad de utilizar una radiación tan potente. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, mire, lo más importante es que tengamos una radiografía panorámica por lo menos cada dos años, por lo menos, para que podamos determinar qué está bien y qué está mal. Si tenemos restauraciones como coronas, puentes, no sé, removibles, fijos o incluso implantes, hay que estar monitoreando con mucha más continuidad, incluso menos de un año, para saber que todas las estructuras que se tocaron en ese tratamiento están siendo monitoreadas y que no se van a salir de control. Carias y periodontitis son las que se presentan cuando no tenemos un... O enfermedad periodontal general, que son varias, desde la gingivitis hasta la pérdida de soporte, ¿Cuál es la gingivitis? La gingivitis como tal es la inflamación de las encías. Yo siempre he discutido con muchos colegas que la gingivitis debería ser tratada como un signo de la periodontitis, pero pues esto ya es muy avanzado. Pero la gingivitis es simplemente un sangrado de las encías que es profuso, o sea, es bastante, con el cepillado, con la alimentación... O sea, por nada la persona ya comienza a sangrar. Hay pacientes que, por ejemplo, sonríen y ¡pum! De una vez les está sangrando. Esta gingivitis puede ser asociada incluso a factores hormonales en algunos casos muy raros, pero sí en algunos casos se presenta. Hay colegas que dicen que es poco probable, pero pues yo he consultado incluso con la ingesta de algunos medicamentos. Uno de los, digamos, como factores secundarios o efectos secundarios de algunos medicamentos es el desarrollo de gingivitis. Entonces es solamente el sangrado, pero es un sangrado que puede estar asociado a acúmulo de placa bacteriana o puede ser de orden patológico o puede ser de orden fisiológico. En estos tres casos es donde entramos nosotros los profesionales a determinar qué es lo que está ocasionando ese sangrado. Pero aquí no hay pérdida de soporte, o sea, el hueso no se pierde en la gingivitis. La gingivitis es un sangrado muy profuso que se puede empezar a disminuir, digamos, con el manejo de una serie de enjuagues especiales o de medicamentos incluso a nivel sistémico. Pueden ser antibióticos o pueden ser antimicóticos incluso en algunos casos. Estas enfermedades, digamos, son las más comunes que la población presenta, ¿cierto? Sí, así es. ¿Y pueden hacer que puedan perder sus dientes? Por supuesto. La pérdida de soporte, como lo decía con la enfermedad periodontal como la periodontitis, esta tiene una serie de clasificaciones y ya es algo mucho más técnico que pues para que ustedes también lo entiendan, es simplemente la pérdida del hueso por parte del cuerpo en respuesta a la agresión de la aparición de una bacteria, ¿sí? Que es la del sarro. Ese sarro empieza a bajar por debajo de la encía y empieza a despegar la encía del diente hasta que llega el hueso y empieza a crearse como una guerra entre el hueso y las bacterias. Entonces lo que estamos haciendo es que las bacterias hagan que el mismo hueso empiece a retroceder y a decir yo acá no voy a ganar, mejor cedo todas mis defensas. Entonces el hueso empieza a disminuir, a bajar de su nivel normal hasta que llega un punto en el que el diente ya empieza a moverse creando una cosa que nosotros conocemos como las bolsas periodontales. Esas bolsas periodontales ya se forman cuando no hay una adhesión del ligamento periodontal hacia la raíz haciendo que ésta se vuelva mucho más vulnerable a que cuando estemos alimentándonos la comida se acumula en esas bolsas y uno no las vea. El cepillo dental sigue limpiando y normal los dientes por encima se van a ver limpios, pero por debajo de la encía no sabemos cuál es la profundidad a la que está llegando la cantidad de alimento que realmente nos ha estado ocasionando un daño sin saberlo, porque no siempre se desarrolla un sangrado que es digamos como el factor de alarma, sino que ya cuando el paciente se da cuenta el diente se le está moviendo. Entonces ahí es cuando yo ya les digo a los pacientes mira, aquí ya hay que recurrir a otro especialista que es el periodoncista, que es la persona que se encarga de mantener no solamente el sistema periodontal y el sistema dental periodontal en un buen estado, sino que también está diseñado, digámoslo así, para que él esté muy consciente del control de ese estado periodontal que ya estuvo afectado. Es más controlar la enfermedad a eliminarla, porque el hueso que se pierde desafortunadamente no se recupera, salvo en algunos casos cuando se hacen algún tipo de injertos o algún tipo de ayudas de injertos. Y para allá iba, ¿hay tratamientos, curas o formas de que el diente uno no lo pueda perder? Sí, hay bastantes, pues no muchísimas, pero sí hay una gran variedad de tratamientos, están desde el injerto de hueso autólogo que es del mismo hueso del paciente o incluso también bovinos o sintéticos, hay muchas variedades de injertos que sí pueden, pues obviamente salvaguardar. Sin embargo, si la enfermedad periodontal es desarrollada por algún tipo de estímulo mecánico como por ejemplo, o nocivo, un estímulo nocivo como por ejemplo, la ingesta exagerada pues de cítricos, la ingesta exagerada pues como de carbohidratos o incluso los pacientes que fuman en exceso, pacientes que mastican tabaco, o sea, hay muchos otros estímulos que hacen que pues obviamente si yo soluciono el problema de la enfermedad periodontal o lo detengo por lo menos, no vamos a recuperar el hueso, pero por lo menos detengo el daño, pero si yo llego a la casa, me hacen una cirugía en donde me limpian todas las raíces, me alivian el hueso de todas las bacterias y llego a la casa, me tomo un tinto y me fumo un cigarrillo, pues hasta ahí nos llegó todo. Entonces hay que también tener en cuenta que hay hábitos que pueden también desarrollar enfermedades periodontales y como te decía, todo esto va dentro del esquema y el protocolo que uno tiene con su paciente de empezar a hablar y preguntarle qué hábitos tiene, qué tipo de dieta tiene, no es por averiguar qué es lo que ustedes comen o no, sino es más por saber qué tipo de hábitos pueden presentarse y en cualquier momento pueden volverse patológicos. ¿Qué hábitos debemos dejar, doctor, para poder garantizar que vamos a durar con nuestros dientes de pronto hasta una edad considerable? Bueno, definitivamente en cuanto a hábitos, pues obviamente nunca, nunca dejar el cepillado, o sea, eso sí es súper imprescindible, las tres veces son súper ultra necesarias, el uso de la seda dental es también algo, hay personas que no la usan y dicen, no, es que a mí no se acumula nada, eso no lo sabemos, porque no sabemos las profundidades de cada diente en su límite entre el diente y la encía, pero yo siempre les digo como la seda dental es súper importante, no solamente cuando comamos carnita, no solamente cuando comamos de pronto algún vegetal que se nos pueda enredar entre diente y diente, porque desafortunadamente el espacio que hay entre diente y diente es tan pequeño que ni la lengua ni las mucosas van a ayudar a que se limpien ni siquiera la saliva, entonces lo más importante es que podamos utilizar la seda dental y un buen cepillo dependiendo de cada quien, ese es un hábito súper importante que no podemos perder. En algún momento escuché un mito de un odontólogo que me vio y me dice, Cris, elimíname por favor el uso de los enjuagues bucales porque esto aumenta la generación de las bacterias o bueno, no recuerdo muy bien, ¿nos podría un poco aclarar ese? Digamos que yo lo he escuchado ya varias veces, muchas de hecho, últimamente muchos pacientes me han dicho como, oye mira, es que yo estuve en una consulta en tal parte y me dijeron esto, esto y esto, yo la verdad no tengo ninguna base científica en este momento en la que yo le pueda decir a un paciente, deje de usarlo, o tengo todas las bases científicas para decirle, úselo. Lo que pasa es que en los enjuagues hay varios tipos de enjuagues, hay unos que vienen con alcohol, hay unos que vienen sin alcohol, hay unos que son medicados, hay unos antiminuados, psicóticos, hay muchas variedades, hay marcas, sabores, olores y colores. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros somos los que tenemos que decirle al paciente, este lo usa, este no lo usa. Yo personalmente, que soy pues obviamente, yo no soy embajador, ni tengo comisión con ninguna marca, pero yo le digo a todos los pacientes, mira, en tu caso no puedes utilizar alcohol, en tu caso sí, en tu caso utiliza uno medicado por tantos días, pero hay pacientes que sí realmente pueden seguir la batuta de otro profesional que les dice que no utilicen un enjuague bucal y la verdad es que pueden ocasionar un daño, porque no todos. ¿En qué caso no se pueden usar con alcohol? Eso sí ya depende, porque por ejemplo con alcohol si ya hay una enfermedad periodontal avanzada, si ya todo esto forma parte del diagnóstico como yo te comentaba. Por eso es necesario ir al especialista. Es necesario ir, es necesario ir porque es que necesitamos hacer un estudio, entonces si yo voy a hacer un antibiograma que es un examen especializado para saber qué tipo de bacterias tenemos en una enfermedad ya establecida, además de la bacteria normal que podemos tener dentro de la fauna y la flora de la cavidad oral, pues obviamente ya podemos ser mucho más específicos en cuanto a los enjuagues y si son con alcohol o sin alcohol. No, y no hay una regla genérica que dice con alcohol esto, sin alcohol esto y cada persona tiene una condición totalmente diferente. Ustedes no se desconecten, en segundos vamos a continuar hablando del cuidado oral acá en Salud para Todos. Ya volvemos. Cuidado dental de la mano del doctor Luis Enrique Rodríguez oiga doctor ¿dónde tienes el consultorio? El consultorio queda cerca de la clínica del Country por Antiguo Country ¿en la qué con qué? Eso es como la 79 con 18 esto queda cerca al centro comercial Los Héroes y entre el centro comercial Los Héroes y el centro comercial Andino ¿y ahí atiende en qué horarios? No tengo un horario fijo, fijo, fijo pero casi siempre estoy en las tardes en las mañanas no atiendo cosas odontológicas pero en las tardes sí estoy de lleno con mi consulta mis horarios pues obviamente pueden ser consultados al teléfono que pues vieron hace un momento en el video o también pueden escribirme a las redes sociales Ese 310 que estaba viendo ahí 335 Ese 310 es mi celular personal pero también está con desvío de llamadas directas a mi secretaria así que también pueden si yo no contesto a mi secretaria ¿Qué servicios presta ya doctor? Bueno yo presto los servicios de mis 3 especialidades que son endodoncia microcirugía endodóntica y que otro día hablaremos de eso que es tratamientos de conductos y también odontología estética ¿Y eso se despliega en...? Eso se despliega en una cantidad de cosas como las carillas y cositas que no todo el mundo se puede hacer O sea ¿desde la limpieza la podemos tener allí? Desde la limpieza hasta muchas otras cosas obviamente también cuento con un grupo de profesionales que porque no lo voy a decir son amigos míos personales la rosca que llaman pero la verdad es que son personas con las que yo conozco hace mucho tiempo como el implantólogo la periodontista obviamente pues yo soy el endodontista y el endodontólogo digamos entre comillas general y así tengo varias personas que pues obviamente van a hacer la consulta también dinámica con otros pacientes que requieren otros procedimientos porque no hay nada más harto que uno vaya al odontólogo y lo estén mandando de un lado al otro de un lado al otro de un lado al otro porque ya nos vamos a empezar a cansar y ese es otro de los factores que uno también se cansa del odontólogo entonces uno dice ay no pero es que uno vaya y entonces lo mandan a otro lado y entonces lo ve otro doctor y otra doctora y entonces claro por supuesto los criterios empiezan a variar y esa no es la idea la idea es que yo también siempre esté presente para que los pacientes también estén tranquilos y cómodos de que yo les puedo también quitar el miedo a punto de chistes además que el paciente doctor siempre va a querer que el mismo profesional lo acompañe porque es quien ve su evolución por así decirlo entonces sabe que doña María llegó y tenía tal cosa sí entonces casi pierde dos dientes pero se lo salvamos y le hicimos el puente y ahora mire como sonríe de oreja a oreja y eso es maravilloso ¿cada cuánto hay que hacerse la limpieza general doctor? ¿cómo es que se llama técnicamente? la fase higiénica o profilaxis ah la profilaxis que todo el mundo conoce como profilaxis que también ha avanzado mucho con muchos equipos que ahora ya no es ese reguero de crema por todo lado no 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 ahora ya la cosa es a otro precio y ahora ya pues podemos quitar incluso manchas para que todo nos quede mucho más bonito mucho más agradable sin necesidad de recurrir inmediatamente al blanqueamiento pero lo más importante es el tiempo como lo preguntas tú y nos comentas cada cuatro meses es lo que yo le recomiendo a todo el mundo estar bien juicioso cada cuatro meses yendo cada tres meses por si algo ya ha aparecido digamos se han hecho rehabilitación o se han hecho de pronto diseños de sonrisa o se han hecho otros procedimientos que de pronto requieran un seguimiento mucho más mucho más cualitativo o sea que sea mucho más enfático en ese tipo de restauraciones pero pues si dejamos pasar seis meses ténganlo por seguro que pues no vamos a encontrar resultados obviamente no nefastos pero pero si vamos a encontrar una serie de cosas que no nos van a ayudar mucho digamos a estar perfectamente bien a nivel dentro y ya que dice diseño de sonrisa no afecta tener al menos una carilla en el material que sea el tema de la higiene del diente original claro por supuesto pero también en esto tenemos que tener en cuenta los materiales que se utilizan si es en resina si es en circonio si es en cerámica si el cemento con el que se pegó la carilla es idóneo para que evitemos la adhesión de la placa bacteriana si no todo esto tiene mucho que ver en ese tipo de cosas pero aún así si nosotros tenemos obviamente algo que no es de nuestro organismo nosotros tenemos que tener claro y en cuenta que no solamente a nivel dental pasa que tenemos que estarlo controlando entonces por ejemplo yo siempre le digo a todo el mundo si usted se va a poner una uña postiza pues obviamente usted no puede esperar que eso le dure toda la vida sino que hay que estar mirando que esté pegada que esté todo en orden y eso lo puede hacer la persona pues idónea en ese tipo de cosas entonces a nivel dental es exactamente la misma situación si yo tengo una carilla en resina en circonio o en lo que sea tengo que ir cada tres meses a donde mi odontólogo que me revise y me limpie mucho más profundamente de lo que yo pueda hacerlo lo ideal es que la higiene no tenga por qué afectar digamos el protocolo que ustedes tengan de higiene oral no se puede ver afectado por este tipo de dispositivos ¿por qué? porque esos dispositivos tienen que estar diseñados para quedar completamente adheridos al diente y evitar precisamente el acúmulo de placa bacteriana entonces hay que estar mucho más pendientes en los controles y básicamente eso pero pues el hecho de tener algo que ya no es de nuestro organismo ya va a crear obviamente un estímulo para que este tipo de cosas pues la higiene así como la recomienda doctor por ejemplo cepillado tres veces al día y demás ¿aplica tanto por ejemplo los niños que están mudando sus dientes como nuestros adultos mayores quienes ya han tenido pérdida de sus dientes y de pronto cuentan con otros sistemas para poder lucir sus dientes o demás? incluso incluso en los sí es básico es que esto es desde que aparece el primer diente en boca desde que erupciona en el niño el primer diente en boca hasta cuando tengamos el último diente en boca tenemos que limpiarnos tres veces al día ¿haya dientes o no hayan dientes? haya dientes o no haya dientes porque incluso las prótesis cuando hay una prótesis total en el caso de los adultos mayores que tienen prótesis total que son mucosoportadas se puede incluso acumular comida encima de la prótesis o por debajo de la prótesis entre el tejido blando y el acrílico y eso es lo que está ocasionando un olor o sea un problema de higiene bastante desagradable que se traduce en halitosis en la aparición de una serie de hongos como la candidiasis en boca y este tipo de cosas que tienen que obviamente tratarse el acrílico desafortunadamente por más que sea el último acrílico que haya salido siempre va a acumular bacterias pero si mantenemos una buena higiene del aparato del dispositivo que en eso pues ya tendríamos que hablar en otro programa sobre ese tipo de mantenimientos pues obviamente el paciente tiene que ser consciente que tiene que ir al odontólogo y decirle doctor limpieme la prótesis y el doctor o la higienista está en capacidad profesional para poder hacerlo además que es importante tener presente que así como usted lo dice no solo en adultos mayores sino en nuestros niños desde bebés también pueden ellos exponerse a bacterias siempre incluso los niños pues son mucho más propensos porque los tejidos son mucho más blanditos el simple hecho de tener no solamente la lactancia porque digamos la leche materna tiene muchísimos anticuerpos entonces le está proporcionando al niño unas barreras impresionantes pero ese no es el problema la leche no es el problema el problema es la bacteria que está en el objeto que el niño se metió a la boca por curiosidad entonces si no controlamos ese tipo de cosas pues el niño obviamente va a estar siempre en contaminación cruzada y por más que el niño se cepille lo que sea siempre va a haber una prevalencia de bacterias que pueden dispararse con una baja de defensas por ejemplo una gripa se te bajaron las defensas inmediatamente todas las defensas van a actuar sobre el tejido que esté afectado que sea pulmonar laríngeo o el que sea pero las defensas bajas hacen que también la encía produzca menos líquido crevicular que es el líquido que protege a las encías entre el diente y la encía y pues obviamente si esto baja las bacterias van a aprovechar y van a decir acá fue es decir en definitiva lavarse los dientes usar hilo dental y su enjuague bucal en muchos casos sí habrán otros en los que no pero eso solamente se puede terminar con una consulta profesional e ir al odontólogo doctor se nos acabó el tiempo recuérdenos sus redes sociales por favor bueno mis redes sociales tanto en facebook como en instagram me encuentran como arroba doctor punto enrique rodríguez p y ya muchas gracias doctor por habernos acompañado no con muchísimo gusto yo siempre encantado de venir a verlos a ustedes y a ustedes también por cumplir esta cita recuerde que estamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde para traerle toda la información relacionada con la salud si usted tiene algún tema de su interés puede sugerirnoslo a través de nuestras redes sociales teleamiga en facebook teleamiga tv en instagram y canal teleamiga en twitter nos vemos mañana con un nuevo profesional y con un nuevo tema chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.